1A Estudio, ¡qué perra! Este verano está pa' ir, no donde quiera Quítate la ropa y saca tu manguera Este verano está pa' ir, no donde quiera Quítate la ropa y saca tu manguera Ya estoy mojando, ya estoy mojando Party con la cubierta Ya estoy mojando, ya estoy mojando Y no he entrado a la piscina Ya estoy mojando, ya estoy mojando Échame agua que me quemo Mojando, 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 mojando ¡Qué perra! Yo estoy mojando, yo estoy mojando Yo estoy mojando todo lo que está sudado Yo estoy mojando, yo estoy mojando Yo estoy mojando todo lo que está sudado Me estoy quemando, ay, ay, qué calor Vámonos pa' la playa o pa' la horizonte Saca tu manguera o llama a los bomberos No me hable de ropa Esto está pa' andar en cuero Pa' pa' andar en cuero Pa' pa' andar en cuero No me hable de ropa Esto está pa' andar en cuero Este verano está pa' ir, no donde quiera Quítate la ropa y saca tu manguera Quítate la ropa y saca tu manguera Este verano está pa' ir, no donde quiera Quítate la ropa y saca tu manguera Ya estoy mojando, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Yo estoy mojando todo lo que está sudado, yo estoy mojando, yo estoy mojando, yo estoy mojando, todo lo que está sudado. Con este calor se necesita un buen traje de baño, unos lentes y una gran manguera. Échame agua que me quemo y una gran manguera. Échame agua que me quemo y una gran manguera. Échame agua que me quemo y una gran manguera. Este verano está pa' ir, no donde quiera, quítate la ropa y saca tu manguera. Un estreno es consigo, te sobra de flor con tu corazón. Este verano está pa' ir, no donde quiera, quítate la ropa y saca tu manguera. Pa' ninguna cuella. Ya estoy mojado, inventado la piscina. Ya estoy mojado, échame agua que me quemo. Ya estoy mojado, ya estoy mojado. ¡Qué pena! Ya estoy mojado, yo estoy mojado, todo lo que está sudado, Yo estoy mojando, yo estoy mojando, yo estoy mojando a todo lo que está sudado. La Delphi, la más perra con este calor. Shorty, 1A Studio. Gnostic, Cuente. Soto Flow Music. Mala. JP Promotion. El Ken. Eury. El Chico Lindo. DJ Yao. Los DNI. Mr. Funk. Enfermos musicales. Soto Flow de Flow. Puntocom. Vistico Soprao. Es que se pone alante. Ya estoy mojando, 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 ya estoy mojando. Blue für gemiyorum, Carlos. Se me conta los comentarios, flex Cub Rey termos,egerate y день p intendentes. Y ya está. Ahí está.